Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimataste. Muy buenos días, mi gente bella, qué gusto me da poder saludarles en ese miércoles ya a mitad de semana, si está desayunando, muy buen provecho. Vamos a ver qué nos espera en las condiciones del clima y es que tenemos el frente frío número 40 de la temporada que ha cambiado sus características a un frente cálido que estará generando lluvias y mucha nubosidad, principalmente sobre el noreste y oriente del territorio mexicano. Así también tenemos un canal de baja presión extendido sobre el litoral del Golfo de México, sobre el sureste del territorio mexicano, dejando también la probabilidad de lluvias para toda la península de Yucatán. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México esperamos un clima espectacular, soleado, despejado, no hay probabilidad de lluvia, así que disfrutarlo al máximo. La máxima subirá hasta reportar casi 30 grados. Estas excelentes condiciones se van a extender para mañana jueves. El viernes se incrementa la probabilidad de lluvia en un 20%. Es bajo el pronóstico de lluvia y se extiende también para el sábado, pero tendremos un cielo despejado. Y ya para el próximo lunes, ahora sí, regresa la probabilidad de lluvia a la Ciudad de México. Así que, por supuesto, a prepararse con el paraguas para la próxima semana, lunes y martes, probabilidad de lluvia. Monterrey, 29 grados como máxima, un cielo despejado. Y tenemos también muy bajo el pronóstico de lluvia, León y Aguascalientes, temperaturas de hasta 30 grados, temperaturas muy cálidas estarán generando. Mérida también 34, 35 grados, escasa nubosidad. Y el puerto de Mazatlán también, muy buenas condiciones y tiene pensado viajar a la playa. Estaremos disfrutando de temperaturas extraordinarias. Así que ya lo saben. No, extraordinarias, nada, para los chubascos, para todo. A ver, tú eres doña Inés. Doña Inés la han hecho todas las actrices, a vías y por haber, igual el don Juan. ¿Quién es día ahorita? Oye, de verdad que no lo sé. Ayer fue la conferencia de prensa y nada más no llegó don Juan. Así que yo también quiero saber. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, mira, ahí se está viendo. Que la gente opine en casa y que trate de adivinar quién va a ser don Juan en esta gran obra de teatro. Pues es que mira, son muchos los actores que lo han hecho, pero es importante. Ya dinos aquí en corto, hombre, ¿Pol? ¡Pol! ¡No, Mancera! ¿Mancera? No, Mancera le va a... Lo vamos a saber, pero más...